Nuestro amor Aunque tú no quieras creer Yo por ti daría mi vida Yo te quise con el alma Aunque sufra tu desprecio Tú es mi amor y te pertenece Y hoy me dejas sola y triste Ya me voy para olvidarte Pues no quiero ya ni verte Es mejor ya separarnos Para el amor no tuve suerte Hoy mis labios están secos Y mi cuerpo está sediento De sentir muchas caricias De sentir un nuevo amor Maestro William Alfaro Gracias Ya me voy para olvidarte Pues no quiero ya ni verte Es mejor ya separarnos Para el amor no tuve suerte Hoy mis labios están secos Y mi cuerpo está sediento Y mi cuerpo está sediento De sentir muchas caricias De sentir un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Gracias por ver el video